Bueno, mañana el GIMBY juega a las cuatro y media en el Palacio de los Deportes contra el Levante. Este va a ser el primer evento deportivo en la región de Murcia que cuente con público en las instalaciones deportivas. Como todos saben, los aficionados al GIMBY llevan mucho tiempo sin poder pisar el Palacio de los Deportes y sin poder presenciar un partido en directo del GIMBY. Gracias al protocolo que el pasado sábado sacó la comunidad autónoma, se nos ha permitido, previa autorización, el acceso de hasta mil personas al Palacio de los Deportes para que presencien este encuentro. Quiero dar las gracias principalmente al GIMBY, que ha organizado todo el Palacio de los Deportes para que se pueda desarrollar este evento y que pueda entrar público con todas las medidas de seguridad que exige esa orden de la comunidad autónoma. También, como no, a la Concejalía de Deportes y a sus funcionarios. A los compañeros de Protección Civil, que mañana van a estar echándonos una mano para evitar aglomeraciones de gente en los accesos y en las salidas. Y también a la Policía Local de Cartagena, que nos va a estar apoyando para toda la organización del tráfico. Voy a dar algunas nociones de cómo lo vamos a organizar. En el exterior se van a habilitar cuatro accesos al Palacio de los Deportes. Tres, por la avenida del Cantón, diferenciados, espaciados por donde van a entrar los abonados del club. Y un cuarto acceso por la calle Peroniño para medios de comunicación y el protocolo del club. Dentro del interior del Palacio de los Deportes, todos los aficionados tienen que permanecer sentados y con mascarilla. No se puede comer. La cantina va a estar cerrada. Y los aseos se pueden utilizar, pero evitando las aglomeraciones. Lo que nos dicen los compañeros de Sanidad es que lo que les preocupa es que haya aglomeraciones de gente y gente moviéndose por la escalación. Por lo cual, no se va a permitir que los aficionados se levanten en ningún momento, salvo para ir al baño rápidamente, y todos tienen que permanecer sentados. Ya la salida se va a hacer de forma escalonada para evitar aglomeraciones y que los aficionados puedan quedarse fuera, comentando las jugadas más importantes del partido. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Cartagena, para la Concejalía de Deportes, es un reto que asumimos de la mano del club. Va a ser, como decía al principio, el primer evento de la región de Murcia que cuente con público en una instalación deportiva. En este caso, se puede hacer gracias a que en Cartagena disponemos del Palacio de los Deportes y gracias a que disponemos de un gran club con una gran organización y mucho personal colaborando en ellos, como es el Gimby Cartagena. Les deseamos la mejor de la suerte en este encuentro contra el Levante y esperamos que todos los aficionados que vayan colaboren con Protección Civil, con la organización del club, para que sea un éxito y podamos seguir, poco a poco, llevando público a los eventos deportivos y así, entre todos, contener esta pandemia. ¡Gracias!